Hola que tal amigos, un gusto saludarlos, mi nombre es Antonio alias Mr. Mojito y el día de hoy les voy a invitar a hacer un coctelito con Sanferino Gin mi coctelito se llama Tulumi Natti vamos a ocupar una copa martinera y para comenzar vamos a ponerle a enfriar para preparar este coctelito necesitaremos un shaker la mitad de un kiwi y se lo dejamos caer todo media onza de jarabe de jengibre un chorrito de jugo de limón una onza de ron de coco y el ingrediente especial, solferino gin agregamos hielos y tapamos y procedemos a hacer un doble colado en nuestra copa ya fría y listo tu nomi Natti abrovinamos